Música Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien Hoy os traigo un nuevo vídeo, la verdad es que llevo bastantes días sin subir vídeo, pero no he tenido nada de tiempo Y hoy no he disponido tampoco de mucho tiempo para hacer un vídeo más elaborado Y he dicho, bueno, pues voy a traer un poco de Akinator, la tercera parte ya Que sé que les gusta mucho y realmente yo no tardo nada en grabar y jugar un poco con ellos a esto Es decir, no tiene mucho trabajo por mi parte, la edición ni nada Y a vosotros os gusta mucho y digo, pues bueno, algo tengo que subir, así que esto es rapidito, lo subo Y ya les traeré un vídeo más elaborado cuando pueda, claro, a ver si mañana es posible Así que nada nakamas, ya sabéis como funciona esto, yo voy a pensar en un personaje de One Piece Y vosotros, a la vez que Akinator, tenéis que adivinarlo Akinator me hace preguntas, yo la respondo y con eso vosotros tenéis las pistas para poder adivinar el personaje en el que estoy pensando Las otras veces he puesto personajes muy fáciles y todo eso Y la gran mayoría de vosotros, aunque no todos, los vais adivinando y tal Pero creo que en este voy a poner personajes súper difíciles Personajes que se me ocurran de repente en una saga porque sí, así que De verdad, hoy es el reto de verdad A ver cuántos adivináis nakamas De verdad, hoy va a ser un reto, o por lo menos voy a intentar que lo sea Para que la cuarta parte si existe, si dejáis muchos likes, si hay cuarta parte de Akinator Tenga más dificultad si cabe Así que bueno, hoy lo voy a intentar poner difícil Y si no, la siguiente será más difícil Y nada nakamas, ya está explicado Si el vídeo os gusta, pues dejar un buen like Comentar, cuántos habéis adivinado Algún consejo para mejorar esta serie, por así decirlo Y nada, sobre todo que dejéis un buen like Para saber que el contenido de este vídeo os gusta Así que nada, comencemos Ya tengo pensado el primer personaje en nakamas Y creo que va a ser bastante difícil, así que nada, vamos con ello ¿Su personaje existe realmente? No ¿Tiene una apariencia animal? Sí, realmente sí ¿Es un pokémon? No Importante nakamas que yo voy a ir intentando contestar Medio despacio, por así decirlo Lo buenamente pueda Pero que vayáis pensando las pistas que da Akinator respondiendo mis preguntas Bueno, mientras yo respondo sus preguntas Para que penséis quién puede ser el personaje ¿Su personaje es bueno? Sí ¿Utiliza ropa? No Esto ya puede estar dando pistas de más o menos qué personaje puede ser ¿Se desplaza sobre cuatro patas? No ¿Es de pequeña estatura? No Ahora mismo Anda ¿Su personaje está bajo el mando de alguno de los Junkous? Esto es increíble que ya sepa por dónde voy Y que sepa que voy por One Piece solo con las preguntas ¿No está bajo el mando de ningún Junkou? ¿Es flaco? No Eh, una cosa Mira, me parece que incluso va a adivinar quién es Y esto va a ser impresionante Pero una cosa Yo creo que vosotros tenéis que estar ahora mismo raradísimos Porque diciendo que Que mi personaje parece un animal Que no sé qué Que no va a cuatro patas Que no sé qué Ahora mismo tenéis que estar súper rarados pensando en quién es Eh Un décima pregunta Bastante importante ¿Su personaje pertenece a una dinastía? Sí ¿Está relacionado con los dinosaurios? No Dinosaurios no Tiene tema animal Pero no dinosaurios Está pensando mucho a Kinator A ver si lo adivina ¿Es niñero? Eh, no lo sé ¿Es un oso? No ¿Su personaje habla? Pregunta bastante importante Sí, habla ¿Es verde? No ¿Se hizo famoso gracias a la animación? Sí, no ¿Es azul? Mmm, probablemente sea azul ¿Vive en el agua? Sí ¿Es de una película? No Es de una serie Es de One Piece ¿Es hijo de su hermano? Eh ¿Es hijo de su hermano? ¿Es hijo o hija de su hermano o hermana? Esto no lo entendí muy bien Así que voy a decir que no lo sé ¿Tiene dientes afilados? Creo que sí ¿Quiere ser un héroe? No lo sé, la verdad ¿Es amigo de Podesponja? No ¿Forma parte de la saga del Legend of Zelda? No No lo voy a adivinar Es muy difícil la cama Ni vosotros lo vais a saber Ni a Kenator Yo creo Pienso en A ver quién dice Mandibulín Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Personaje de dibujos Mira, Nakamas Mirad No tengo ni idea De qué personaje es este Y lo ha sacado Pero No, este no sé El que estoy pensando Si Finalmente A Kenator se rinde Y vosotros también Os dejaré un poco de tiempo también Y simplemente dejaré Os diré quién es ¿Su personaje en parte es famoso por su gran boca? No ¿Es de sexo femenino? No ¿Tiene brazos? Sí ¿Su personaje aparece en la saga de Elma Grey? Por cierto ¿Juegazos? No ¿Usa ropa oscura? Es que creo que no utiliza ropa ¿De origen portugués? No ¿Hace combates? Sí ¿Es de la serie Bakugan? No ¿A su personaje le gustan los dulces? No lo sé ¿Aparece en alguna saga de Venten? No Tiene que estar rayadísimo aquí Nator Y vosotros también Porque es que es un personaje muy difícil Os lo he dicho ¿Su personaje le causa miedo? No ¿Vive en el drenaje? Es que drenaje no sé a qué se refiere Si Os voy a dar una pista muy importante Si con drenaje se refiere a agua Sí Si no No lo sé ¿Es naranja? No He dicho no lo sé Pero No es naranja Nakamas ¿Su personaje mata zombies? No Atentos que le damos 40 preguntas ¿Puede volar? No ¿Está sacado de un videojuego? No ¿Hace gestos graciosos? No lo sé No me acuerdo ¿Es amigo de Fidel Castro? No Tienen que estar rayadísimos Nakamas ¿Es enorme? Sí Esta pregunta es importante ¿Tiene aletas? Pregunta muy importante también Y sí tiene aletas ¿Está enamorado de alguien? No Cambio de bando No ¿Tiene garras? No ¿Es de nacionalidad argentina? No ¿Qué pone aquí? ¿Super Sánchez? Novio novia de Amano Yukiteru De la serie Mireia y Niki No he escuchado esto en mi vida De verdad Voy a decir que no A ver Le damos ya a 50 Pienso en Mako Tigres del mar Esto va a ser un tiburón o algo así Pero no No es este Y no sé quién es Vale Antes de Voy a hacer un poco de trampa Y os voy a dar una pista a vosotros Sin que la escuche aquí en editor Obviamente Porque no me escucha Solo respondo preguntas para él Pista importante Es un personaje Que aparece después del timeskip A lo mejor no es tan importante la pista Pero yo la dejo ahí Para que no os rayéis después de 50 y preguntas En saber quién es el personaje ¿Se convierte en animal? No Esa es nueva serie japonesa Sí Es de la serie One Piece Sí Es aficionado Atlético de Madrid No Sigue vivo Sí Tiene antenas No Es malvado No Venga adivinálo ya Pregúntame el color de pelo O algo así Es que Otra pista Si me pregunta Por el color de pelo Va a ser fácil Adivinar quién es Ataco en agua Sí Praticar artes marciales No Lleva ropa como los humanos Es que esto Yo diría que no lleva ropa Pero no me acuerdo Así que ¿Es un dios o una diosa? No ¿Es el compañero del héroe? Sí ¿Tiene amigos humanos? También ¿Es un marinero pirata? No ¿Es un Digimon? No ¿Use un animal marino? Sí es un animal marino ¿Rubio? No Pregúntame si colores No es de Fairy Tail tampoco Creo que da así Sí Me parece que antes te da así ¿Es una sirena? Sí ¿Tiene pelo azul? Sí Ahora sí que sí ¿Aquarius? Es que claro Es que he dicho que era de Fairy Tail Pero no es de Fairy Tail Creo que había un botón ahí para corregir Y no lo he dado Mira otra vez ¿Pertenece a Fairy Tail? No Me he confundido ¿Es un Pokémon de séptima generación? No ¿Naruto? No ¿Puede tener el tiempo? No ¿Es pastelero? No ¿Forma parte del dibujo animado Pokémon? No ¿Está relacionado con un árbol? No ¿Es de género femenino? No Es que Nakamas la cago yo Un tipo que apuesta cualquier cosa Un listiro que responde al azar Lo siento pero no A ver vamos a ver si está en esta lista Pues Nakamas De los que aparecen aquí abajo No aparece No aparece el personaje No está en la lista del personaje Nakamas No aparece Quién era Voy a escribir aquí quién era Pero pienso que No lo habría adivinado Porque en los relacionados que salían ahí No salía el personaje que digo yo En el que estaba pensando Así que pienso que aunque no hubiera contestado yo bien esa pregunta De lo de que si pertenece a Fairy Tail No lo hubiera adivinado Porque además es un personaje bastante rebuscado Mientras lo explico ir pensando en quién es Quiero decir que en la pregunta esa que ha dicho ¿Es de Fairy Tail? Yo ya había dicho que era de One Piece Pero al decir que es de Fairy Tail Se ha lanzado a Aqua A por la llave esa de Aquarius Vamos Aqua no es Aquarius Ha dicho que era Aquarius y no era Aquarius obviamente Porque es de One Piece Pero vamos Creo que eso no ha cambiado la cosa Aunque la he cagado El personaje era Con el pelo azul Medio tritón Medio no sé qué El príncipe Fukabushi O Fukaboshi Fukaboshi Creo que se escribe así El príncipe Fukaboshi Por aquí os dejo una imagen Y simplemente era este El hijo de Neptuno Creo que estáis un poco liosos por las preguntas Porque era un Jojin Y porque la última la he cagado yo Y respondió mal Pero bueno Nakamas Ah pues mira si salía aquí Vale entonces Vale Nakamas Esto ha sido problema mío Creo que lo habría encontrado Akinator Bueno Lo importante es que vosotros Mientras yo le daba las pistas Lo habréis encontrado Nakamas Y ahora se me va la conexión Lo que decía Nakamas Que lo importante es que vosotros Lo hayáis adivinado O algo así Aunque era bastante difícil Era Fukaboshi Vamos con el segundo personaje Que también creo que es bastante difícil No es una chica De One Piece No reside en España Utiliza ropa No es un personaje real Si lucha contra el mal No es de Dragon Ball Sale una serie japonesa Y esta cara Pero que le pasa en la cara Esta cara no la ha puesto nunca Alkinator O yo al menos no me he fijado Si sea una serie japonesa Lucha con una espada Si Tiene el pelo negro No Tiene el pelo blanco No Es rubio Si Muy bien Si es que si preguntas así Es más fácil Su personaje es de la saga De los Siete Pecados Capitales No El hermano del personaje es un monstruo No ¿Aparición Skins? No Como pista os voy a decir Para que sea más fácil Y para Ayudaros un poco Después de De lo mal que lo he hecho En el primer personaje Voy a deciros que este es un personaje Que aparece antes del Timeskip En los 300 primeros episodios Para hacernos una idea ¿Su personaje aparece en Shingeki no Kyojin? No ¿Vive con alguno de sus hermanos? No lo sé ¿Está relacionado con Naruto? No ¿Uso una espada gigante? No ¿Tiene el pelo largo? No ¿Su personaje trata con vampiros? No ¿Su personaje es experto en el juego de supervivencia Ark? No ¿Hace gestos graciosos? No ¿Está relacionado con algún animal? Creo que no ¿Viste de verde? No ¿Va a la escuela? Tampoco Pienso en Alibababa Salaluya De Magi O Saluya No Este chico no es Lo siento ¿Será algo así? Así como el Aladín del anime Pero no Pregúntame si es de One Piece Y el color de pelo y terminamos antes No tiene los ojos azules Sí Si monta caballo ¿Está enamorado de él de la protagonista? De él o de la protagonista Vamos a decir que probablemente Pero es raro Probablemente dejemos ahí ¿Ha perdido a su madre? Creo que sí Creo eh Es de One Piece ¿Es de One Piece? Sí ¿Lo tiene? Coza Sí No me lo creo Pues sí Este personaje No sé si os acordaréis de él Es de la saga de la basta Y yo he puesto eso De probablemente Esté enamorado de una chica Por Vivi Y hostia pues Akineto le ha encontrado a Coza Yo pensaba que era un personaje así Más escondido Que nadie se acordaría de él Yo me he acordado Y no sé si vosotros lo habéis encontrado Nakamas Seguro que este no Este era muy complicado De todas maneras Dejar un buen like en el vídeo Si os está gustando Y pensar luego en escribir en los comentarios Si lo habéis adivinado O era muy complicado o no Vamos con el siguiente Nakamas Vale ¿Su personaje es una chica? No ¿Residente de España? Tampoco ¿Utiliza ropa? Sí ¿Es una persona real? No ¿Lucha contra el mal? Sí Es bueno por así decirlo No sale en Dragon Ball Si es de una serie japonesa ¿Lucha con una espada? Creo que no No es de Naruto No está sacado de un videojuego ¿Tiene pelo? Sí Y aunque no se diga Kineitor Os dejo a vosotros como pista Que tiene bastante pelo Ir pensando ya ¿Tiene pelo negro? Sí ¿Usa sombreros o gorras? Eh... Creo que sí ¿Fue fundador de una guerra mundial? No ¿Es vegetariano? No Creo que no ¿Le gusta montar el monopatín? No ¿Tu personaje es de la serie One Piece? Sí ¿Tiene poderes de elasticidad? Joder, sería súper obvio Que me preguntes por One Piece Luego la elasticidad Para saber que es Luffy Pero no No tiene poderes de elasticidad ¿Tiene la nariz larga? Ahora está pensando en los O.P. Pero no ¿Lucho con Luffy? Junto a él sí Pero en contra no Así que diré que no ¿Puede lanzar fuego? No ¿Suele llevar pantalones cortos? No Se moriría de frío Otra pista que os doy ¿Murió alguna vez? No ¿Juega a Minecraft? No juega a Minecraft Los personajes de One Piece ¿Es joven? No Yo creo que no es joven ¿Piensa en Monkey the Dragon? Pues ni de coña Pero continuemos ¿Creció en oficinas salitreras del norte de Chile? Pues no Si es de One Piece no puede nacer en ese sitio ¿Su personaje se relaciona particularmente con el color rojo? No ¿Trabajado en la ley? Podemos decir que sí Pero no sé cuánto ¿Forma parte de un cuarteto? No ¿Puedo producir crear hielo? No ¿Es un robot? No Tampoco lo es ¿Es un marine? No ¿Su personaje se convierte en animal? Sí Nakamas Aquí está la pista importante Ya lo vais a tener Con todo lo que he dicho A ver rebominemos un poco Se transforma en animal Porque como he dicho Tiene mucho pelo No lucha con espada Y tiene el pelo negro Viste de negro También hay que recordar que no es marine Ni nada relacionado con los marines y eso ¿Su personaje viste de negro? No ¿Es integrante de CD9? Imagino que esto es un error y es el Zipi9 Pero no ¿Puede volar? Tampoco puede volar ¿Llévame un sombrero? No Está pensando en Ruchi Pero no es Sí No puede ser Lo he encontrado Pienso en Dalton One Piece Es Dalton Nakamas Me estaba refiriendo yo a Dalton Y espero que esa cosa que tiene ahí no sea una espada Porque he dicho que no llevaba Y no recuerdo Ah no Si es esto No que es eso No sé que es eso ¿Qué era eso? Nakamas Una bolsa Una mochila Una pala gigante No recuerdo que es Pero sí Yo estaba pensando en Dalton De la saga De la saga de Chopper y todo eso Me parece increíble que lo haya encontrado Nakamas Y vosotros como vais ¿Lo habéis encontrado? ¿Os ha adivinado? ¿Os ha resultado más difícil? Bueno Yo creo que vamos a ir con el último personaje Que estos ya están siendo bastante difíciles El primero Fukaboshi Que ha sido imposible Y encima yo he tenido un fail El segundo era Koza Y el tercero era Dalton Aquí en editor vamos a decir que he adivinado Los tres Porque Fukaboshi finalmente salía Así que vamos con el tercero Digo con el cuarto Nakamas A ver si este personaje Tarda menos en encontrarlo Y lo adivinéis vosotros también Es decir La primera pista que os doy a vosotros Es que Es un personaje que le gusta a Oda ¿Pertenece a la serie Dragon Ball Z? No ¿Tiene pelo? Sí ¿Es de una serie japonesa? Sí ¿Es de género femenino? No ¿Tiene pelo negro? No ¿Es rubio? Tampoco ¿Ves? Estas preguntas se las hace así son más fáciles Tampoco tiene pelo blanco ¿Va a la escuela? No No podría ¿Es el protagonista de la obra en la que aparece? No Sería muy chungo ¿Está relacionado con la serie Naruto? No ¿Tiene una apariencia animal? No ¿Tiene apariencia de... No puedo decirlo ¿Su personaje lucha con una espada? No ¿Es malvado? No ¿Tiene relación con la magia? Tampoco ¿Lleva una armadura? No Pero lleva algo ¿Ha matado a hombres? No lo sé Diría que no No se le ve ¿Fueron parte del dibujo animado Pokémon? No Y los Pokémon no matan a gente ¿Hace combates? Yo diría que no ¿A su personaje le gustan los hombres? No Le gustan los tesoros ¿Tiene pelo castaño? No ¿Lucha contra el mal? Tampoco ¿Está enamorado de la protagonista? No ¿Tiene menos de 25? No No puede ser ¿Su personaje viene en una caja? Sí Dime que no Dime que no ha adivinado ¿Tiene sirvientes? No Dime que no Sí No puede ser Nakama lo ha adivinado En serio Esto es impresionante Con pocas preguntas Ha adivinado a Gaimon O sea, pero con muy pocas preguntas O sea ¿Por qué de repente ha sido con lo de la caja? ¿Cómo lo sabía? O sea, ni descartando podría haber llegado hasta ahí Pues nada Nakama No sé si vosotros os habrá tiempo de pensar en este personaje Que seguro que no recordáis tampoco Y que si lo recordáis fue bastante gracioso Salía por el principio de la serie A Oda le gusta mucho Y ahora Gaimon Pues al final estoy subestimando bastante a Kinnator Y Pero bueno, no me importa lo que sepa Kinnator Me importa lo que sabéis vosotros Y los que adivinéis vosotros Así que no olvidéis comentar ¿Cuántos personajes habéis adivinado? Si os ha parecido muy difícil Si mi fail ha sido totalmente desastroso O habéis adivinado a Fukaboshi Y nada Nakamas La forma de que traigo un nuevo vídeo de Kinnator Si os gusta Es que dejéis un buen like Para demostrarme que os gusta Y queréis otra cuarta parte Con personajes más difíciles Con mayores retos Y cosas de esas Así que nada Nakamas Este es el vídeo por hoy A ver si hago uno más elaborado Con más cositas Hago una teoría o algo Hago un top Cuando tengo un poco más de tiempo Me pondré con ello Así que nada Dejar un buen like Compartir el vídeo si os ha gustado Seguirme en Twitter en Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!